Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos, hermanos, todos, miren, quiero mostrarles lo que es un patio en Las Canas, en Las Canas, San José de las Matas, el sector Las Canas, miren Las Canas, es un patio normal de una humilde vivienda, muy bonita, gente muy humilde, pero miren, miren, cuál es la riqueza entonces, cuál es la riqueza, qué es, qué es el bienestar, miren, cómo viven estas gente por aquí, miren, en un patio normal, miren, 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 este es un patio normal, miren, los aguacates, miren, miren, limones, yuca, piña, miren, miren todo lo que hay por aquí, miren, miren cómo están las frutas y cómo están las cosas, miren los limones, miren, miren, miren los aguacates, que se, que tenemos que bajarse para que los aguacates no les, no les rompan los cuernos, miren, 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 eso es, repito, un patio normal, aquí en Las Canas, San José de las Matas, cómo uno puede pasar por ahí toda esta belleza, miren, qué casa más bonita, miren, miren, aquí tienen casa para las gallinas, hasta las gallinas tienen casa, miren, miren, mango, mango, miren, miren qué patio bonito, miren, miren, miren cómo se abre, de tanto jugo que tiene, miren, la granada, miren, miren, miren cómo se abre, y se deja perder, porque la gente no le está haciendo tanto caso, miren, miren, naranja, miren, naranja, miren, almendra, mata de almendra, miren, qué belleza aquí en Las Canas, San José de las Matas, miren, miren, miren qué racimo de guineo, miren, banana, miren, naranja, naranja agria, miren, 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 miren todo lo que hay acá, auyama, calabaza, los que no lo conocen como auyama, calabaza, miren, qué belleza este patio, y este es un patio de un señor, de una pareja que vive aquí, dos señores normales, una vida normal, y, donde está lo que yo digo, miren, a qué se le puede llamar riqueza, a qué se le puede llamar pobreza, a qué se le puede llamar bienestar, porque si esto no es una fortuna, porque si esto no es una fortuna, de vivir así, estar así, aprender a vivir así, si eso no es una fortuna, entonces, qué es la riqueza, me pregunto, miren, 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 miren qué casa más bonita, miren, miren, qué más también, miren, esto yo no sé qué, esta fruta yo no sé, no conozco esta fruta yo, miren, esta no la conozco yo, miren, gandules, gandules hay aquí, miren qué jardín bonito, de mata de sangre escrito, esto es una belleza, miren qué casa bonita, es una casa bella, es una casa bella, cómo pasamos por alto venir aquí, miren, venir a las canas, y ver esta belleza, y no compartirla con el mundo, miren, hay que compartir esto con el mundo, miren qué paisaje, cómo puede haber estrés, una persona sentada en esa galería, mirando este paisaje, no puede existir el estrés, no puede de ninguna manera, así que de aquí, de las canas, San José de las Matas, hasta el próximo video, no puede ser, no puede ser, no puede ser.